Ya vimos lo que es la etapa casco, que sin duda alguna es el comienzo del cabello largo. Pero ¿cómo nos vamos adaptando a este nuevo estilo de cabello largo? ¿Y de qué formas podemos peinarlo? Hoy te daré tres peinados fáciles que puedes hacerte durante la etapa casco. Peinado número uno es el librito. Sin duda alguna, el mejor peinado que puedes hacerte durante la etapa casco es el peinado de librito. Ya que uno, está en tendencia ahorita y dos, es fácil de hacer y de llevar. No perderás mucho tiempo y mientras sepas cómo llevarlo y hacerte correctamente este peinado, vas a llevar un gran look y un muy buen estilo a tu outfit. Increíble se va a ver con este peinado. Además que te ayudará a llevar tu cabello limpio y en orden. Y también algo positivo del peinado de librito es que puedes hacer perder el efecto de casco si lo peinas de esta manera. Yo ya te hice un video en el pasado de cómo peinar tu cabello de librito correctamente. Puedes ir ahorita a mi canal o acá arriba también te lo dejo para que así tú sepas cómo peinarlo correctamente y no falles en el intento. Porque parece un peinado sencillo, pero hay algunos trucos que debes de aprender. El segundo peinado vamos a llamarle peinado de casco alborotado. Para este peinado vas a necesitar tu cabello un poco texturizado o puedes darle esa textura con un spray con sal de mar. Vas a peinar todo, todo tu cabello hacia enfrente y con tu cera mate vas a despeinar un poco las partes de las puntas. De esta manera vamos a lograr darle un look diferente al casco. Va a seguir pareciendo ahí un poco de casquito, pero diferente, no todo plano. Sí, como te digo, puede parecer a un casco, que te quitas el casco de la moto y así se te quedó el cabello. Pero con un estilo texturizado, diferente, arriesgado, atrevido y rebelde. No lo va a hacer ver aburrido tu peinado. Y peinado número 3 es el peinado de casco de Justin Bieber o de Zac Efron. En este peinado vamos a acentuar aún más el casco que llevamos en la cabeza. Con el peinado que llevaban Justin Bieber o que llevaban Zac Efron hace varios años atrás. Vas a peinar tu cabello desde el centro superior de tu cabeza hacia abajo, pero llevando un flequillo en la frente. Para este peinado puedes alisarlo, plancharlo y utilizar quizás algún aceite para lograr dar un poco más este efecto. Y también para peinarlo y fijarlo con una cera mate o con brillo, dependiendo ya el terminado final que tú quieras. Para darle un estilo un poco más de movimiento y que no se vea un peinado plano completamente, podrías llevar las puntas de tu cabello hacia la parte de enfrente de tu rostro. De esta forma no tendrás un peinado plano aburrido, sino que tendrá un poco de movimiento y se verá un poco diferente también. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido estos tres peinados para la etapa casco, para que así sepas cómo podrías llevar algunos estilos, algunos peinados que te ayuden a transicionar en esta etapa para la que viene. Pero yo creo que mi favorito, por ejemplo, es el peinado del librito. Déjame acá abajo en los comentarios cuál es tu peinado favorito de estos tres que te acabo de brindar. O si tienes algún otro peinado que tú te hayas hecho, también déjame acá abajo en los comentarios, ahí más o menos la descripción o el nombre, para que así pueda yo hacer un nuevo video de peinados de casco, para que todos nuestros muchachones puedan tener diferentes opciones de peinados. También no olvides seguirme en Instagram y en TikTok, que ahí te comparto más consejos, más contenido que sin duda alguna te va a ayudar. Productos que puedes estar utilizando, también cremas para peinar, shampoos, todo, todo, todo. Ahí te lo voy a compartir para facilitarte más tu cabello y este proceso de crecimiento. Y recuerda que si te estás dejando crecer el cabello, utiliza el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías, donde nos documentas tu proceso de crecimiento. Y si utilizas alguno de estos peinados, utiliza el hashtag peinado muchachón. Utiliza los dos hashtags en tus fotografías, reto muchachón y peinado muchachón, para que de esta forma podamos encontrarnos mucho mejor y poder ver y analizar tus peinados y tu cabello largo. No olvides suscribirte porque si te estás dejando crecer el cabello, muchachón, este es el canal indicado. Este es el canal que te voy a brindar toda la ayuda e información que necesitas. También no olvides dar like para ayudar a que te gustan los videos donde traigo peinados para las diferentes etapas que vas a estar viviendo en tu proceso de crecimiento. Y recuerda dejarme acá abajo en los comentarios cuál fue tu peinado favorito de estos tres. Y también recuerda muchachón que aún tengo mi closet abierto para ti con prendas que tú podrías estar utilizando en esta temporada de Navidad de las posadas. Podrías estar regalando también. Son prendas completamente accesibles. Son prendas nuevas y seminuevas que han estado en mi closet, pero que ya no me quedan. Así que hay que darle una segunda vida. Tú puedes adquirir estas prendas entrando solamente a el Instagram. Closet, muchachón, seleccionas la prenda que quieres, la envías por mensaje directo y entonces ya ahí te dan una cuenta para hacer tu depósito, das tu dirección de envío y lo llegas hasta la puerta de tu casa. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck.